¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a Tiempo para Aprender del Área de Comunicación de Tercero y Secundaria. Hoy tenemos un programa y te cuento Marco que el día de hoy veremos temas como un tipo de oración, un autor español y... formas de organizar un texto. Entonces no perdamos más el tiempo y vamos con nuestro primer curso de... ¡Lenguaje! Marco, ¿sabes qué me ha puesto a pensar? Que nuestros papás están con nosotros siempre, desde que somos chiquititos hasta que tenemos mayoría de edad. Sí, Vane, te veo un poco filosófica, pero tienes mucha razón. Un niño de 5 años no podría ir solo al colegio. Y lo mismo pasa con ustedes, porque como no tienen mayoría de edad, les piden a sus papás que lo lleven a un quinceañero, a la casa del amigo. Es decir, aún dependen de ellos. Es verdad, Marco. Y lo mismo pasa con las oraciones compuestas por su ordenación. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Mejor te lo explico en el siguiente video. ¿Me acompañas? Claro que sí. Vamos a verlo. ¿Te has dado cuenta que en el cole, en tu barrio, o hasta en tu familia, siempre hay alguien que quiere ser el centro de atención? Pues no vayas a pensar que esta actitud es exclusiva de los seres humanos. Porque también existen oraciones así. Solo que ellas siempre están acompañadas de otra oración, que es más discreta y que depende de la otra. De esta manera, forman una oración compuesta. Una oración compuesta por subordinación depende estructuralmente de una oración principal. Es decir, nuestra oración o proposición subordinada, como su mismo nombre lo dice, está supeditada a otra oración. Ojo, que el hecho de que sea secundaria no significa que no haga nada. Al contrario, su presencia aporta coherencia al enunciado. ¿Sabes qué nombre recibe este proceso? Lo llamamos subordinación. Como lo acabamos de ver, en cada mensaje compuesto por subordinación, tenemos dos oraciones simples. La oración subordinante, o la de mayor jerarquía gramatical, y la oración subordinada, o secundaria, cuya función es aportar a la oración subordinante. Vayamos con un ejemplo. Mi mamá compró muchas latas de atún porque estaban en oferta. Hasta aquí todo bien. Espero que hayan entendido. Y si no, tranquilos, porque iremos paso por paso. Vayamos con un ejemplo más. El reciclaje de papel es una actividad genial, que evita la tala de miles de árboles. En este caso, vemos que el mensaje completo se entiende por sí solo. En cambio, si quitamos la oración subordinada, no entenderíamos nada. Puesto que es una idea complementaria. Hasta ahora, en todos nuestros ejemplos, la oración subordinada va al final. También puede ir en medio de la oración. Algo así. El reciclaje de papel, que evita la tala de miles de árboles, es una actividad genial. Pero eso no es todo. La oración subordinada también puede ubicarse al inicio. Como en este ejemplo. Mientras tú dormías, yo hacía mi tarea. No es tan complicado como parece, ¿verdad? ¿Cuál es la oración subordinada en la siguiente oración compuesta? La alternativa correcta es la C, que tiene cuatro hijos, que junto al enlace subordinante que, complementan a la oración principal o subordinante, mi vecina es muy amable. ¡Gracias! Rec commencé al asfino de graspro. ¡Verdad!